Hola, en esta presentación os hablaré sobre las herramientas para los brazos robóticos. Los objetivos de la presentación son conocer por un lado el tipo de herramientas que se colocan en la avenida del robot para realizar una tarea o funcionalidad específica y por tanto, pretendo que os familiaricéis con herramientas tales como pinzas, manos, ventosas, electroimanes, pistolas para soldadura, pintura, entre otras. Finalmente, explicaré los intercambiadores de herramientas que permiten trabajar a un robot con múltiples herramientas sobre una misma pieza. En los procesos de fabricación y ensamblaje de piezas para los cuales usamos los robots, la herramienta juega un papel fundamental. Evidentemente, el tipo de herramienta a usar dependerá de la operación que tengamos que realizar sobre la pieza. Aquí he realizado una clasificación de las herramientas en función de si tenemos que realizar operaciones de manipulación de la pieza, extracción de material, unión entre piezas u otro tipo de operaciones. Dentro de las herramientas de manipulación encontramos típicamente pinzas, manos, ventosas, electroimanes o incluso herramientas con materiales adhesivos para manipular objetos más complejos. Si tenemos que realizar operaciones de extracción de material, puede que necesitemos realizar un talarado o para realizar agujeros o un corte o forzado para mecanizar una pieza. Finalmente, son muy típicas las operaciones que requieren la unión de piezas usando soldadura por arco o por punto, según se requiera, o el pegado de piezas. También se usan robots para pintar piezas a una cierta distancia arrojando un spray de pintura o para pulir piezas y mejorar el acabado de las mismas. Aquí os muestro algunos ejemplos de pinzas con dos, tres y cuatro dedos y también una mano robótica. Las pinzas son un elemento muy común cuando debemos manipular una pieza. Las manos robóticas son más propias de los robots humanoides que de los robots industriales, aunque puede que os encontréis alguna mano robótica en algún robot manipulador industrial. Las pinzas con dos dedos suelen ser pinzas muy simples y lógicamente más asequibles que os permitirán manejar determinado tipo de piezas. Sin embargo, no todas os van a valer ya que sólo dispone de dos puntos de agarre y por tanto dependerá de la pieza que sea la pinza apta o no para ser usada. Por lo contrario, si la pinza dispone de tres o más dedos, es por lo general mucho más versátil ya que puede disponer de más puntos de agarre y sujetar firmemente casi cualquier objeto. A veces, las pinzas con tres o más dedos se conocen como manos robóticas, pero bueno, esto es una terminología que puede ser algo difusa. Lógicamente, cuantos más dedos, los robots serán más capaces de manipular objetos con mayor grado de complejidad, pero al mismo tiempo, el control de la pinza puede ser más complicado, además de ser más caro. Los problemas de agarre de las piezas son problemas bien estudiados en robótica y que en esta presentación quedan totalmente fuera del alcance. En cualquier caso, las pinzas suelen incorporar sensores de fuerza o contacto que detectan la presión que se ejerce sobre la pieza con el fin de no dañarla. Una herramienta muy común en muchos tipos de robots son las ventosas, particularmente en aquellos que deben de realizar operaciones del tipo pick and place, es decir, de recoger una pieza y soltarla en otro lugar rápidas, como es el caso de los robots paralelos o los robots a escala, siempre y cuando, lógicamente, la pieza lo permita. Normalmente aquí, el robot lo que hace es atacar la pieza desde arriba y la mantiene unida al efector final gracias al efecto Venturi que ejercen este tipo de herramientas. Cuando se desea, se libera la fuerza de absorción ejercida sobre la pieza y ésta queda libre. Algunos robots incorporan electroimanes que realizan una función similar a las ventosas, pero con objetos metálicos. Y también, algunos robots pueden incorporar esponjas accesivas que permiten coger objetos más delicados o complejos, pero al final con una funcionalidad similar a la de los anteriores. Estas herramientas adhesivas, en concreto, pueden perder sus propias adhesivas con el paso del tiempo, con lo que requerirán un mantenimiento. Para poder realizar operaciones de extracción de material, disponemos de todo tipo de herramientas que pueden incorporarse al robot. Aquí he incluido las imágenes de algunas de ellas, pero lógicamente hay muchas más. Típicamente nos encontramos con herramientas para realizar taladros o para el mecanizado de pieza mediante fresas y para el corte mediante láser. Todas estas herramientas se utilizan para dar la forma o la geometría que queremos para nuestra pieza. Las herramientas de soldadura y pegado no tocan, por lo general, directamente el objeto o en caso de tocarlo lo hacen a una pequeña distancia de separación. Según el tipo de soldadura requerida, utilizaremos la técnica de soldadura por punto o por arco. En la soldadura por punto, el robot se posiciona en el lugar en el que queremos que la herramienta una las dos piezas mediante un punto de soldadura y aplica una corriente entre los dos extremos de la herramienta para crear esta soldadura. Mientras que la soldadura por arco, el robot por lo general generará una trayectoria justo entre el perfil de las dos piezas que queremos unir. Algunos robots incorporan herramientas que permiten aplicar determinados tipos de resinas para realizar un pegado entre piezas. Los robots que usan pistolas de pintura suelen atacar a una cierta distancia según la pieza, boquilla y pintura usada. Además, suelen ir cubiertos de unos plásticos para no dañar al robot con los excesos de pintura que se generan dado porque existen múltiples partículas en el aire. También podemos realizar, en este caso, el pulido de piezas para mejorar el acabado de las mismas. En este último caso, la herramienta incorpora normalmente una esponja que amortigua las fuerzas que el robot ejerce sobre la superficie de la pieza al trabajar sobre ella. Para controlar esta fuerza, los robots suelen incorporar sensores de fuerza o par en el propio efecto final del robot. Bien, como sabéis, los robots son muy versátiles, pero al mismo tiempo caros. En los procesos de fabricación y ensamblaje de piezas, en ocasiones no podemos permitirnos tener múltiples robots para todas y cada una de las operaciones que la pieza necesita. Además, el hecho de trasladar la pieza desde un robot a otro robot es, por lo general, también un sobrecoste importante a considerar. Por este motivo, se usan los intercambiadores de herramientas para que un robot pueda utilizar varias herramientas en un mismo puesto de trabajo. Estos intercambiadores de herramientas permiten utilizar cualquiera de las herramientas que están disponibles en un almacén de herramientas. Disponen de una interfaz común para poder acoplar cualquiera de estas herramientas y proveerla de la energía y las señales que ésta necesite para su correcto funcionamiento. Normalmente, cada fabricante dispone de sus propios intercambiadores de herramientas y no suelen ser compatibles, desafortunadamente. El robot incorpora normalmente un acople que se fija a lo que es la propia brida del robot y que normalmente éste no se modifica cuando se cambia de herramienta, mientras que cada una de las herramientas incorporan también un acople con los módulos necesarios que permiten llevar las señales que necesite. Por ejemplo, como las señales eléctricas o las líneas de aire comprimido. En este vídeo de la empresa Shunk podemos ver una animación al respecto del proceso de intercambio de herramientas. Como se puede apreciar, es modular y el usuario puede adaptarlo a sus necesidades, proporcionando varias interfaces según la herramienta a utilizar. En concreto, ahora veremos en la animación que el robot está usando una pieza para coger la pieza y cambia de herramienta para realizar dos soldaduras por punto. Ahí lo veis. Y al final vuelvo a cambiar la pieza y la deja donde estaba. También podemos observar que en este caso también puedo utilizar herramientas específicas, en este caso para sujetar una barra pesada, como podéis observar. Bien, en esta presentación he realizado un breve resumen del tipo de herramientas que típicamente utilizan los brazos robóticos. Muchas gracias. Gracias.